OLE, OLE, OLE Os he escuchado minutos y estamos acá presentes. ¡OLE, OLE, OLE! La primera vez que vinimos a Bogotá, si mal no recuerdo, el boliche se llamaba endorfina el lugar donde tocamos. Yo no existe más, no? Hace un montón. Yo creo que ni habíamos nacido acá, pa. Y habrá sido 98, esa fue la primera vez, no me acuerdo ni dónde estaba, pero creo que llegó la policía, palazos, gente detenida, disturbios. Creo que habíamos tocado con Policar Pesificiosa, me parece, no me acuerdo tanto, pero me acuerdo el lugar Endorfinas, la primera vez, 98. Estamos de nuevo acá en Bogotá y es el primer show de los tres shows que tenemos en Colombia. Después mañana tocamos en Cali y pasado mañana en Medellín. Estuvimos haciendo un ciclo en Buenos Aires, donde tocábamos primero los tres primeros discos, un mes siguiente de los otros tres y terminó la semana pasada, creo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, estás mirando a WaveBlogCanti. Gracias por ver el video.